¡Ave María Purísima! Sin pecado concebirá, Padre Otero. ¿Y ahora qué tiene, Chabelita? Andas como la llorona. ¿Por qué como la llorona? Pues sí, llorando y espantando. Límpiate, límpiate esas crecencias y dime qué es lo que te aflige. Sí, Padre. Acusada de haber participado en un festín diabólico. Un aquelarre presidido. Nada menos que por el demonio del mediodía y sus hermanas, la lujuria y la soberbia, Padre. A ver, a ver, explícate que no te entiendo. ¿Qué aquelarre y qué festín? Ay, Padre. Es que anoche estuvimos juntas las damas de la vela perpetua. Lo supe, lo supe, sí. Estuvo Techita Megarejo, Gertrudis Pantoja, Maribelita Uribe y tú. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Pasó algo malo? Ay, Padre, lo inomplable. Lo que no tiene perdón. ¿Cómo? Bueno, no es que me interese, pero podría ser más explícita, Chabelita. Sí, Padre. Es que la que empezó fue Maribelita Uribe. Mujer más perversa no puede haber. ¿Qué cree que me va diciendo? Ni idea, Chabelita. ¿Qué fue lo que te dijo? Chabela, ¿de qué tamaño la tienes? ¿De qué cosa, Chabela? Ay, Madre, pues, ¿qué va a ser? Lo más íntimo de una mujer donde se guarda el más amado y lo que importa, Padre. ¿Eso dijo Maribelita? Sí. Perversa, perversa. Deje eso, Padre. Las otras inmediatamente, así, se alborotaron todas. Ay, Chabela, sí. Vamos a ver a quién le cabe más. Eso pasó anoche aquí. Yo me quería salir, quería huir. No quería participar, pero si bien el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Y no es por nada, pero a la mía le cabe una barbaridad. Ay, pues, es la pura verdad, porque me pedo. Y todavía lo preguntas. Es tía del anticristo. Por tu marcada inclinación a ser demasiado descriptiva. A mí no me hace falta ni me interesa. ¿Y quién ganó? Pues es que todas empezaron a enseñar sus cositas. La mía maltratada y ajada, pero iba ganando. ¿Sabe cómo la tiene Gertrudis? ¡Cabecita! Ay, no, no, no. ¿A mí qué me importa cómo la tiene Gertrudis? ¿De plano está muy gacha? Es que también le mete mano a diario. Y nada más, mano. A veces palo y luego hasta el dedo. ¡Por qué vermelos! A ella le gusta retacarse la madre. Ya cállate, patrañosa. Obrera de la iniquidad. Esto ya no parece confesionario, sino un talk show. ¿Y Tenchita cómo la tiene? Lo que sé de cada quien si la tiene bonita, brillada, felicita. Se la tocaste. Pues ella la ofreció, padre. Bonita, pero le cabrá apenas lo indispensable. La que ganó fue Maribelita. Maribelita Uribe, pero si esa mujer es pequeñísima. Sí, y la tiene diminuta, pero cómo le cabe. Nos dejó apantalladas a todas. Viera cómo se divierte con ella. Ay, ¿Por qué me espera? Si hasta no las prestó para que jugáramos con ella. Ay, Ay, ya vela. Mira. Si sigues con esas cosas, te desbarato esto en la cabezota. Ya lo está logrando, padre. Desde ahora en adelante se suspenden las reuniones de la vela perpetua. Yo después hablo con tus compañeritas. Está bien, padre. Como usted diga, le puedo confesar algo terrible, padre. Maribelita Uribe, ¿A qué cosa, hija? A ver. Es que me gustó jugar con ella, padre. ¿Es malo eso? ¡Malísimo! Es que luego me aburro mucho en sus sermones porque habla mucho, padre. Uy, patrañosa mano suelta. Estás en casa de Dios, no estás en un table dance. ¿Entonces qué? ¿La devuelvo, padre? ¿Devolverla? ¿Pero de qué estás hablando, Chabela? De una agenda electrónica que me compré es igualita a la de Maribelita. Mira, aquí trae su palito y le cabe muchísimo más. Y luego también con el dedo cuando no trae el palo. Trae juegos. ¿Y todo este tiempo me has estado hablando de una agenda, Chabela? Sí, padre. Pues usted que me entendió. Nada, nada. Comprarse una agenda electrónica no es pecado. No es pecado, padre. ¿Qué haría sin usted sin sus sabios consejos? Es usted un tabernáculo, una talaya, padre. Sí, sí. Una luz en la oscuridad. Ya, ya, Betty. No se te olvide de cerrar la puerta por fuera. Yo la cierro, gracias. Gracias. Sí, anda. ¿Qué esperas para reírte, señor? Gracias. Gracias.